Dentro de las familias reales, sin importar la época ni el país, existen siempre esos miembros que resultan ser más llamativos, cuyas polémicas vidas acaparan la tensión y cuya personalidad es capaz de generar todo tipo de sentimientos entre los súbditos. Pero sin duda, ninguna consorte de la historia contemporánea ha generado tanto desprecio como el de la persona de la que les hablaré a continuación. Hoy les hablaré de Camila, la reina consorte de Gran Bretaña. Nacida en Londres el 17 de julio de 1947, fue nombrada Camila Rosemary Chan, que es la hija mayor del comandante Roushan y su esposa Rosaline Covitt. Ambos pertenecían a familias con pasados aristocráticos, de modo que Camila desciende de famosos nobles británicos, aunque el más famoso es sin duda el rey Carlos II de Inglaterra. Aunque Camila no desciende de la rama legítima, sino de una de las amantes del monarca. Curiosamente, Camila comparte esta ascendencia con muchos nobles británicos, incluyendo la fallecida Diana Spencer. Pero si nosotros seguimos buscando en el árbol de Camila, nos vamos a encontrar que su bisabuela fue Alice Keppel, la amante más famosa del rey británico Eduardo VII, quien es nada menos que el tatarabuelo del rey Carlos III, que es el actual monarca. Pero, por un momento olvidémonos de esas personas y enfoquémonos en la historia de Camila. Como pudieron notarlo, sus padres tenían una herencia familiar muy interesante, pero también una herencia económica enorme, lo que permitió que Camila creciera en propiedades lujosas y extensas, donde se enamoró de los caballos y tuvo una infancia completamente feliz, con unos padres que además de ricos eran amorosos. Tanto que ella hasta el día de hoy adjudica su fuerza al inmenso amor que le dio su familia, que además de amor también le dieron una educación privilegiada, la cual incluyó el exclusivo internado para niñas llamado Queensgate, ubicado en Kensington, lugar donde Camila fue famosa porque presumía su ascendencia noble y utilizaba costosas joyas, aunque también destacó por ser inteligente y una deportista. Desde entonces, ella se unió a los círculos de la alta sociedad británica, al tiempo que realizó estudios de posgrados en Suiza y Francia. Años después, Camila volvió a Londres para trabajar brevemente como recepcionista. Durante esos años, sería considerada típica por tener amistades tanto femeninas como masculinas, y también fue considerada una mujer llena de contrastes, que podía ser muy familiar, pero que también era algo rebelde y constantemente reprendida por fumar a escondidas. Hasta entonces, la vida de Camila había sido peculiar, pero discreta, hasta que en el año 1965, con 17 años, Camila conoció a Andrew Parker Fowles, un oficial de la Guardia Real con quien inició una relación que se prolongaría por siete años, tiempo durante el cual se separaban constantemente. Y Andrew salió con famosas jóvenes británicas, incluyendo la única hija de la reina, la princesa Ana. Camila, por su parte, en el verano de 1971, fue presentada al príncipe Carlos, hijo mayor de la reina y, por lo tanto, hermano de la princesa Ana. Carlos y Camila se sintieron instantáneamente atraídos, y el peculiar sentido del humor de Camila, así como sus modales despreocupados, encantaron a Carlos. Así pasaron 18 meses, durante los cuales la amistad se convirtió en una relación intensa y pasional, aunque no formal. Y de hecho, Camila, de inmediato fue rechazada como una pareja oficial de Carlos, quien al ser el futuro rey de Gran Bretaña, tenía muchas restricciones en sus parejas. Y en este peculiar caso, para la familia real, Camila tenía principalmente tres problemas. Primero, Camila ya tenía un conocido historial amoroso, y en esa época se esperaba que la futura reina fuera pura. Camila, en muchos sentidos para la época, pues ya no lo era. En segundo lugar, estaba el hecho de que Camila era dos años mayor que Carlos. Y por último, también estaba la ascendencia de Camila, que no era tan noble, así como su carácter, no era tan inocente ni tan maleable. Entonces, quedó tan claro que Camila no sería una futura reina, que incluso ella, empujada por su familia, se descartó como la pareja de Carlos, quien por su parte, en ese momento todavía no estaba interesado en formalizar una relación, y menos en casarse, por lo que no quiso llevar las cosas más lejos, y a mediados de enero de 1973, se separó de Camila para unirse a la marina. Mientras tanto, en marzo de 1973, Camila se comprometía con Andrew Parker Bowles. La pareja se casó el 4 de julio del mismo año. Al año siguiente, Camila dio luz a su primer hijo, llamado Thomas Henry. Tres años después, en enero de 1978, nació la segunda y última hija de la pareja, llamada Laura. En ese punto, la familia de Camila estaba más que consolidada, pero su relación con Andrew seguía siendo completamente inestable, principalmente gracias a las infidelidades de Andrew. Además, ni los hijos ni el matrimonio rompieron la cercanía de Camila y Carlos. Por el contrario, Carlos incluso fue padrino de su hijo mayor, y en su círculo cercano, Carlos nunca ocultó que todavía se había enamorado de Camila, aunque aseguraba que la relación se mantenía en el terreno de la amistad. Hasta que, el tío abuelo más cercano de Carlos, Lormón Batten, fue asesinado trágicamente en agosto de 1979. Carlos quedó completamente desconsolado, y Camila lo asistió en su duelo. Como resultado, la pareja retomó su relación sentimental. Esta vez, duró hasta el año 1981, momento en el que Carlos, presionado por su familia, se comprometió oficialmente con Diana Spencer. Aunque según la propia Diana, Carlos nunca se alejó emocionalmente de Camila, incluso llegó a jurarle amor eterno antes de casarse. Eso y otros indicios le dejaron claro a Diana que Carlos no estaba enamorado de ella, sino de Camila. Pero a pesar de todo, el matrimonio siguió adelante, aunque a la larga resultó ser un fracaso. Y solo cinco años después de la boda, en 1986, Carlos y Camila estaban juntos de nuevo. La situación rápidamente se volvió un secreto a voces. En 1989, en la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila, Diana confrontó a Camila sobre la naturaleza de su relación con Carlos. Pero esto no sirvió de nada, porque Carlos y Camila continuaron su relación, la cual se volvió cada vez más polémica, sobre todo cuando Carlos concedió una entrevista en el verano de 1994, durante la cual fue cuestionado sobre su relación con Camila. Y la sorpresa fue que Carlos no la negó. Por el contrario, reafirmó una y otra vez la importancia que Camila tenía en su vida. También se publicó una llamada entre Carlos y Camila, que mostraba su cercanía emocional y sexual. Como resultado de todo ese escándalo, al año siguiente, en enero de 1995, Camila y Andrew anunciaban su divorcio. Unos meses más tarde, la princesa Diana concedería su famosa entrevista en la que confirmó la infidelidad de Carlos. Cabe aclarar que Diana también fue señalada de tener otros romances durante el matrimonio. Y a través de algunas entrevistas secretas, Diana aceptó haber cometido infidelidad, aunque aclaró que lo hizo para contrarrestar la humillación que Carlos y Camila le causaron. Y así, en medio de rumores y declaraciones polémicas, el matrimonio de Carlos con Diana se disolvió en agosto de 1996. Entonces, los reproches populares se fueron sobre Camila y Carlos. Y más cuando el 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en París. La pérdida fue mundialmente llorada y la población de inmediato culpó a la familia real de su muerte. Mientras que a Camila la señalaron de ser la bruja malvada y una destructora de matrimonios. Las cosas para la familia real estaban tan mal, que la reina le pidió a Carlos que terminara la relación con Camila de una vez por todas. Pero esta vez, Carlos dijo que no, aunque al final aceptó mantener la relación en privado. Pero esto solo lo mantuvo hasta enero de 1999, cuando hizo su primera aparición pública junto a Camila. Pero en ese punto, la familia real todavía no la aceptaba. Por el contrario, aunque se mudó con Carlos en el año 2002, Camila todavía era excluida de ciertos eventos y obligada a irse por las puertas traseras. Lo peor de todo es que durante esos años Camila fue acosada por la prensa, quienes se burlaban y la insultaban. Pero Camila se mostró increíblemente resistente y se mantuvo junto a Carlos. Gradualmente, ella consolidó su posición como la consorte de macho rango dentro de la familia real. Respecto a los ataques de parte del público, Camila declaró que siempre se sobreponía y seguía. Aunque lo más difícil para ella había sido que sus hijos fueron víctimas de insultos y ataques. El mayor de ellos declaró que fue indudablemente duro ser insultado sin ninguna razón. Sin embargo, se dijo muy orgulloso de su madre, que fue como una mujer a prueba de balas. Ese mismo año, la iglesia de Inglaterra había decretado que cualquier persona divorciada podía volver a casarse, sin importar que fuera con el heredero al trono. Para entonces, la relación entre la reina y Camila se había mejorado considerablemente, pues sorpresivamente, la reina había descubierto que tenían muchísimas cosas en común. Finalmente, el compromiso de Carlos con Camila se anunció el 10 de febrero del año 2005. La pareja se casó el 9 de abril del mismo año en una boda civil. La ceremonia fue relativamente discreta en comparación con otras bodas reales, y desde luego que surgieron protestas en apoyo a la memoria de Diana, aunque también contó con la asistencia de parte del público que se apoyaba el enlace. Por su parte, la reina declaró más tarde que estaba muy orgullosa y que les deseaba lo mejor, aclarando que estaba feliz de que su hijo por fin estuviera con la mujer que amaba. De modo que luego de décadas de problemas, la reina, el gobierno y la iglesia habían respaldado la unión. Por otro lado, se ha especulado mucho sobre la relación que tienen los hijos de Carlos con Camila. En el año 2005, unos meses después de la boda, el príncipe Harry, de entonces 20 años, declaró que Camila era una mujer maravillosa, que había hecho muy feliz a su padre. Agregó también que él y su hermano la amaban mucho y se llevaban muy bien con ella, aunque las especulaciones no se han detenido y ellos nunca han vuelto a expresarse en público de Camila. Por eso algunos medios aseguran que Harry más bien encabeza un grupo que está en contra de Camila. Sin embargo, en general él está distanciado de la familia real, sobre todo de su padre, por lo que realmente no se conoce la naturaleza de la relación actual entre Camila y los hijos de Carlos. Lo que no está sujeto a ninguna duda es que desde la boda, Camila ha sido la compañera inseparable de Carlos, ha sido su apoyo sentimental y según los amigos cercanos de Carlos, ella ha sacado a relucir el lado más divertido y feliz del monarca. Actualmente, la prensa y el público son más benévolos con ella, señalándola como sensata y tranquilizadora, aunque desde luego que Camila sigue sin ser la persona más popular de la realeza. Pero actualmente ella es la reina consorte y su coronación tendrá lugar junto a la de su esposo, que será el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster. Camila será entonces la primera reina consorte coronada en la historia británica en ser una mujer previamente divorciada. La reina consorte también destaca por patrocinar alrededor de 100 fundaciones benéficas. También es la primera mujer canciller de la Universidad de Everden y el primer miembro de la familia real británica que preside reuniones y grupos de apoyo relacionados con el abuso y la agresión sexual. Y pues ese es un poco de la biografía de Camila, la actual reina consorte de los británicos, que se va a sumar a esa pequeñísima lista de mujeres que han tenido el privilegio de ser coronadas junto al rey, que aunque es algo relativamente común ahora, pues antes no lo era tanto. Y en muchos sentidos pues ella también ha llegado a romper muchas tradiciones, como lo que les comentaba en el vídeo. Pero va a ser realmente muy interesante ver cómo ella va a desempeñar su papel, porque Gran Bretaña lleva décadas sin tener una reina consorte, entonces pues va a ser muy interesante como para cambiar la dinámica. La verdad es que ella ha sido un personaje muy atacado, muy burlada, sobre todo por su aspecto físico, por toda esa situación que se dio en ese triángulo amoroso, pues que fue realmente una situación muy compleja, tiene muchas formas de contarse esa historia, tiene muchos puntos de vista y al final de cuentas pues ellos han tratado como de dejar eso ya en el pasado y de seguir adelante. También pues hay muchas especulaciones respecto a cómo se lleva Camila con Harry, con William, con Kate, que son cosas que realmente nosotros no podemos saber para nada, porque acuérdense que ellos siempre pues tratan de proyectar una imagen, no de familia, como de amistad, que digo ya Harry pues ha dado a entender que no es para nada así, pero pues es complejo chicos, realmente todas las familias tienen dinámicas difíciles y también pues las relaciones cambian, si hoy te llevas bien con alguien no necesariamente tiene que ser así en 5, 10, 20 años y pues hay que tener en cuenta cómo es que se da la relación entre ella y Carlos y al final de cuentas la verdad es que Camila aguantó bastante porque fueron muchos insultos sobre todo hacia sus hijos, hacia su familia, no hacia su persona y al final pues ella resistió a todo eso y ahora ya se encuentra en un lugar pues mucho más cómodo, ya no la ataca tanto la prensa, ya la gente pues incluso ya tiene gente que la apoya, que se le acerca y demás, así que pues ha sido un largo, largo camino para ella, pero pues al final de cuentas habrá que esperar a ver cómo es que desempeña su papel, pero pues ya está chicos, yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias.